Arranquemos con la siguiente historia, bros Oh, esto con quien es? 7 de noviembre, siempre, 7 de noviembre de 2000 no se que, 2038, seguimos 1 y 2 de la mañana Oh, carita, carita, vamos con cara Y Luther Llegamos nuestro guarda, nuestro señor guardaespaldas Al final, muere Iron Man Ojito, nadie haga spoiler, y que haga spoiler Baneadísimo, pero baneadísimo Ole, ole, uy, que tenemos por aquí Puedo encender, puedo hablar con Luther Ole, puedo hablar, puede, espera, espera, espera Vamos a hacer el primer aquí, pum A ver, que es esto, no es la música Uy, están hablando de los otros No, 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 no quiero saber nada No me importa Musiquita, no A la verga Menos 5 grados, dato importante, supongo Hola Andrés, bienvenido, como estas, parcero Hay más canales por ahí Oh Esto, 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 esto Oh, hijo de perra Ah, lo quita sin querer Vale, pues nada Eh Que me cuentas, Luther Coche distinto, distancia Yo quiero saber por qué Luther está en distinto Porque es tan grande Nunca había visto nevar Ah, no, yo pensé que iba a preguntar por Luther Pero nos frena Bueno, al menos no encontraremos humanos por el camino A ver ¿Me cuentas algo más, Luther? Oh, coche, destino, distancia Eh, destino Esas personas que vamos a ver ¿Quién te habló de ellas? Los androides que capturaba Slanko Decían que había humanos que ayudaban a los androides a cruzar la frontera ¿Y si es mentira? ¿O es otra trampa? Uy, puede ser verdad O sea Solo sé que esos androides creían en ella Puede ser verdad Porque, o sea, es difícil ya confiar en En esas historias, la verdad Es bastante difícil Eh, Alice, por cierto Fallo detectado Freno de emergencia activados Ah, y esto es malo Ole, por cierto Estaba viendo que los carros se conducían solos, ¿no? Es que no tiene Uhhh A ver Inspección el motor Ole ¿Será? ¿Se imaginan qué cara también sepa De mecánica? Sería muy increíble O sea, me imagino que también deben haber androides mecánicos Uy, uy, uy No lo sé, Rick No lo sé No lo sé, Rick Habrá que seguir a pie Estamos a cero grados Alice no aguantará Hay que ver dónde pasamos la noche No creo que haya ningún sitio por aquí Oh, complicado Oh, complicado Oh, complicado Es que están Y dijeron que podía bajar hasta los menos 5 grados O sea, dijeron que podía ser una temperatura bastante fría Y el poquito Ah, ya puedo moverme Y la poquita ropa que tienen O sea, esta ropa no es para nada Para aguantar las bajas temperaturas A ver A ver, estaba viendo al fondo Espera, espera, espera Quiero echarle un ojo al carro De casualidad No lo podemos arreglar de alguna manera ¿No? Yo que sé, loco No sé De casualidad Con este frío tan bravo No se enfría el motor del carro O algo Allá al fondo estoy viendo como una Eh, espérate ¿Puedo pasar la calle? De casualidad Veo que no viene nada No, 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 no Encuentro un refugio No me deja pasar la calle Pues yo no sé Yo pensaba que eso allá puede ser un refugio Pero estoy viendo por acá una flecha Esto está Es que es como lo típico Que, hombre, aquí hay una flecha No hay que buscar tantísimo, ¿sabes? Es más fácil simplemente Venir aquí y ya está Pero a mí me gusta investigar un poco Eh... Un parque de piratas Eh... Vale Anticongelante Pues no sé No sé, no sé, no sé O sea No sé los robots Que tanto aguanten el frío también O sea Ellos no sienten frío Espero, o sea O pienso yo No debería sentir para nada frío Pero... Pero no sé cuánto lo puedan soportar también Porque sus biocomponentes Tenemos que encontrar refugio Hay que evitar el frío Sus biocomponentes Se pueden congelar obviamente Olé, un mapa Eso... Jorge, bienvenido, Marcelo Ven en tortillas No, aquí tenemos Aquí tenemos Eh... Puro canal otaku Vale, eh... Pues, o sea Ver el mapa No es como que me ayude mucho Creo yo O al menos yo Yo no lo entiendo No entiendo muchísimo el mapa La verdad Eh... Vale, vale, vale No sé O sea, es que no Yo... Yo... Luter, por favor Luter Pero Luter, por favor No me deja ver el grándulo en este Si me atravesó el desgraciado No, 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 no No vayan a hacer spoiler Déjenme ser feliz Que... Yo simplemente doy mis teorías Y ya cuando me dé cuenta de la realidad Pues sabremos qué teoría estaba en lo cierto Y en qué teoría me equivocaba Así de sencillo Espérate Aquí hay algo, eh Ah, vale, vale Es aquí, es aquí, es aquí Estructura dañada Peligro No, no hay que pasar la noche Viendo que hay frío Aquí me... A mí me das frío Ojalá, la verdad Ojalá a mí me pasara eso O sea, en este momento Tengo un calor Pero súper bestia Venga, venga Por aquí hay algo ahí Eh... Comprobar Demasiado viento para Alice ¡Ah, carajo! A ver, ¿qué tenemos por acá? Hay como una vaina ahí Que me da la opción de revisarla ¿Qué es esto de casualidad? Encender Ahí está ¡Lol! No, está congeladísimo El pobre robot ¡Lol! Pero no puedo creer Que haya creado un androide Para meterlo ahí adentro ¡En serio! Revisa los edificios abandonados Aquí tenemos otro Ojito No podemos entrar aquí No, no, no Estos son como caseticas Que... Que no van a ningún lado La verdad ¡Oh! Mira, 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 mira Es... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Hay un robot congeladísimo acá Bienvenidos a la isla pirata, grumetes Preparaos para un mar de diversión Bienvenidos a la isla pirata, grumetes Preparaos para un mar de diversión Estaba sin energía Tenía chip rojo Se está como quedando sin energía Es que está congeladísimo Estaba solo ahí parado Súper congelado No sé, no sé, no sé, no sé Es como... Pobre robot, ¿sabes? ¡Eh, eh! Otra vez el mapa aquí Puedo abrirlo No sé si sirve de algo O sea, porque es que no O sea, yo no entiendo el mapa Pero... Pero pues valgo para la historia Igual y funciona O yo qué sé Por mirar No sé No lo sé Me da miedo, la verdad Claro, claro Un parque Un parque de diversiones abandonado Ya no parece tanto de diversiones Da como pánico Siendo realistas Vale Eh... Por aquí no hay algo Donde podamos Ocultarnos de casualidad Donde podamos meternos Aquí, aquí, por ejemplo No puedo revisarlo Ni siquiera Este sitio se cae a pedazos Encontrar refugio No será fácil ¡Eh! Esto puede funcionar, ¿eh? ¡Oh, lol! Yo no había visto ese Kraken ¡Lol! No había visto Los tentáculos del Kraken ¡Loco! La super... La super noria que hay Y la montaña rusa Men, y hay una calavera por allá ¡Brutal, men! Vale, vale Aquí tenemos como... Por aquí Puedo observar A ver Muchas gracias A todas las personitas Que ya están pasando por el directo Sean todos bienvenidos Los que están viéndonos Un rato por acá Uf, uf A ver, a ver, a ver Aquí tenemos la otra opción Uy, la madera A ver, ¡vamos! No tiene la... ¡Ah! Déjame de... Venga, este mastodonte Ese... Ese... Yo creo que ese robot Tiene que tener un... Pero una fuerza No puede ser tan grande Y únicamente sea Puro diseño O sea, como... Como puro tamaño Tiene que también tener Una fuerza proporcional A su tamaño Supongo yo Ojo, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Bum! Oh Con técnica y toda esa patada Ya está Hombre, esto da miedo Siento sincero Siento sincero Da mucho miedo Pero miedísimo No encontraremos nada mejor Nos quedaremos hoy aquí Encenderé un fuego Ojo A ver, ¿qué tenemos? Eh... Bueno, bueno, bueno Tengo varias opciones para hacer Aquí es para leer Que... Lo típico O sea Toca leer Eh... El u desaparece Ta, ta, ta No me interesa Mucho texto para nosotros Eh... Galardón para Grupo oficial de androides ¡Hombre! Esto ya sucede, ¿cierto? Eh... Ya hay una... No sé si ustedes se han dado cuenta Pero... Hay conciertos de Hatsune Miku En Japón, creo que es Donde es puro concierto con... Es con inteligencia artificial Es... Son luces Modelado 3D Es una bestialidad Pero... Pero ya lo hay O sea, ya sucede eso Ya que sucede de que hay Digámoslo Tipo influencers O cosas así Que son robots Que no son reales Que simplemente son Máquinas creadas por el humano ¡Olé! Tenemos una cobijita Y una almohadita ¿Qué más se necesitan? Venga, voy a llevarle esto a Alice Para que tenga Una linda noche A ver ¿Dónde le coloco? ¿Dónde le coloco las cositas? Aquí Preparar camita Estoy evitando Estoy evitando Realmente estoy evitando Leer el chat Porque lo estoy viendo Que están hablando mucho Y me da miedo leerlo O sea, estoy viendo Como baja y baja y baja Y me da miedo leerlo Oh, no, 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 no Antes de hablar con Alice Voy a investigar un poquito más Espérate Es que me da Ya estoy viendo Por dónde van los tiros Y me da cosita ¿Esto qué es? Oh, no, 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 no Ah, y es que son imágenes de familias felices y Ah Pobre Alice O sea, esto para una niña es súper traumático Definitivamente Ven, ven, ven Vamos a hablar con Alice Vamos a hacernos una mamá Vamos a hacer una mamá responsable Oh Ojalá Optimista, realista Eh, sincera, optimista Sí, sí, sí Hay que ser Hay que, mejor dicho Darle ánimos a la niña Sí, 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 sí Segurísimo No, o igual no Mejor Seremos mejor Porque seremos androides Somos perfección absoluta No somos como los humanos Ahí está Vamos Vete a dormir Ay, qué bonito Me encanta que tocar a sonríe Así como con ella sonrisa de De mamá Revisa la bolsa de Luther Ole ¿Qué tengo? Puedo revisar Eh, puedo ir a acostar a Alice A ver, voy a revisar la bolsa de una vez Revisar arma Ofrecer galleta Uh, vamos a revisar el arma Que esté en función En óptimo funcionamiento Ese es el arma de Uy Ese es el arma de cara O sea, el arma de Bueno, del papá de Alice realmente Con el que mató al papá de Alice Y ofrecer galletas Vamos a ver si hoy me la recibe Que es que Te lo prometo ¿Quieres algunas galletas? ¿Te apetecen? No No tengo algo ¡Parse, de verdad! Esta niña no come O sea ¿Qué pasa? Esta niña no come Cada rato que se le ofrece algo de comer Nunca lo recibe ¿Qué? Eso lo detesto En serio ¿Por qué no reciben la comida? Por favor Tranquilizar Consuela Beso 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 Qué bonito ¿Me cuentas un cuento, cara? Uy Princesa, unicornio, caballero No me gusta ningún tema Caballero No, caballero Está pidiendo un androide Uy Triste miedo Sola No, no, no Siento que lo va a cagar Sola Le está contando la historia de Alice No me jodas Fuck Le está contando la historia de Alice Diferente Era sombra Imposible Diferente Ella era diferente Y eso la ponía triste Un día La niña conoció a una robot Triste Obediente Perdida Perdida Que se encontraba igual de perdida Que la niña Sí, 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 sí Así que decidieron Escaparse juntas A una vida mejor A una vida mejor Sí, sí, sí Valientes Juntas Libertad Juntas 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 Guardián 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 o gigante Ah Guardián o gigante Guardián o gigante Guardián Realista Moraleja Final feliz Final feliz Final feliz Llegaron al lugar Con el que soñaban Y vivieron felices Para siempre Los cuentos siempre Tienen un final feliz Pero la vida real No es así Calla Calla coño Disfrútalo Duerme Bien, 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 bien Punticos extra Bien No lo voy a poner en español latino Gracias JPM No lo voy a poner en español latino Me gustan muchísimo Las voces que están en español España El doblaje latino No me gustó Entonces Se queda en español España Por esta vez Hay juegos que siempre los prefiero En español latino Pero este en concreto Me gusta mucho más El doblaje En castellano Por eso lo dejo en castellano Básicamente Daniel está haciendo su trabajo Ahí súper fuerte Uff Habla con Luther A ver, a ver Puedo hablar con Luther Eso ya lo revisé Vale, no tengo más que revisar Vamos a hablar con el Con el gigante Grandulón ¿Se imaginan? ¿Puedo hacer que? Podría ser Si me dan la opción De que Cara se enamore de Luther Lo hago, eh Si me dan esa opción Lo hago Lo prometo De que deje de ser un amigo Y se vuelva el papá de Alice Es un cielo de niña Mira ¡Ah! ¡Qué lindo! Y es de lo más valiente Es una conversación Demasiado papá e hijo Cuando tenga un Play 4 Nieve Planes Pasado de Luther Pasado de Luther Contéstame a una cosa ¿Recuerdas algo de tu vida? ¿Antes de Slutcom? No También le borro la memoria Mi modelo se diseñó Para cargar con mucho peso Ah, sí Vera Es posible que fuera Estibador o peón Pero la verdad Me da lo mismo Quien fuera Porque en el fondo No era yo Exacto Planes Nieve Hay una versión bloqueada Mierda Planes Eh Nieve Voy a hablarle sobre la nieve Sigue nevando Mañana habrá quien dar mucho Conventría salir pronto Para que no nos vieran Cara ¿Alguna vez Has notado algo? Uy Sobre Alice Eh ¿Qué? 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 O sea, algo Que no come Noto que no come No ¿Qué quieres decir? Uy No me dejaron terminar No me dejaron terminarla Mierda Venga, esto parece Esto parece Call of Duty Esto parece Blackout Zombies Muchachos Uh, uh, uh Proteger a Alice Eh Coger el arma Ah Protejo a Alice A la mierda Siempre voy por Alice Luther va por el arma Sí Mamadísimo que vaya por el arma Preguntar Hazle Haz retroceder Vamos Son androides Son androides Igual y los androides No están siendo violentos nunca ¿Qué queréis? Dejadnos en paz No os asustéis No os haremos daño Ahí está Es que los androides No son nunca agresivos Nunca lo han sido Nuestro nombre es Jerry Trabajábamos aquí Antes de que cerrara el parque Ahí está No queríamos asustaros Pero a veces vienen los humanos A hacernos daño Queríamos ver quiénes erais Pero qué manera de entrar Que parecían zombies Así no es Estamos buscando dónde pasar la noche Nos iremos mañana Una niña Uh Llevábamos mucho tiempo sin ver niños Les encantaba venir a ver Muchas gracias Caramelo por ese hosting De un millón de viewers Bro Está triste Los últimos días han sido difíciles Tenemos algo para ella Algo divertido Le va a encantar ¿Quiere verlo? No creo que ella Que nos siga entonces Alice No creo que sea buena idea Tampoco tienes otra opción Venga Ahí está Ahí está Qué bonito Uy Esto se ve tan Se ve que va a ser lindo Tiene pinta que va a ser muy bonito Yo lo que noto es que la niña no come Eso es lo que definitivamente Hombre Pero creo que no que tenía frío La puerca esta Bueno Ya se calentó Igual ella se calentó un poco Es posible A ver No hay nada que revisar por acá Es vuestra casa Oh Todo el lugar solo para nosotros Uy, uy, uy Todo este lugar Uy La pequeña puede montarse Venga Y El tío vivo se va a poner en marcha Venga, venga Pero luego que se monten todos Luther también Luther cabe ahí No lo tumba ¿Qué va? Mira, mira como saltan los mismos robots Qué bonito Y mira Primera vez que sonríe Es la primera vez que sonríe Desde que empezó el juego Sí Sí Oh Lo logramos Pero yo quería Mira, Luther que se montara en el barco Es la primera vez que sonríe Fuck Qué lindo Laura San Ay, qué bonito Qué bonito, qué bonito De verdad Vale Creo que esta historia con cara ¿Desbloqueamos todo? ¿Será posible? Uy, no, 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 no Hubo cosas que no desbloqueamos, eh Hubo algo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué fue lo que no desbloqueé? Hubo algo aquí Que no, que no En la taberna Dentro de la taberna Hubo unas cositas que no miré Vale, no pasa nada No pasa nada Sigamos con la historia Desbloqueamos casi todo Estas son de la historia Que van un poquito más lineales Que no hay demasiados cambios Según decisiones A no ser de que, bueno Igual si le disparamos a los A los Cosos estos Igual y Cambia mucho la historia, eh Porque se puede poner un poquito agresivos El copyright El buen copyright Siempre se me olvida revisar dentro de los carros Por si hay algo Se los prometo Nunca Olé Hay algo para hacer acá Antes de ir donde Hank Siempre se me olvida revisar los carros adentro No sé por qué Chat, perdónenme si no leo todo Pero es que Se los prometo que me da miedo leerlos Porque ustedes hacen spoilers a veces He visto muchos comentarios eliminados Y no es por nada El misterio del señor Kansky ¿Quién fue el hombre del siglo? Políticos, ta, 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 terroristas ¿Qué? A ver ¿Qué más hay? Detroit Predicción de los mercados de guerra Bolsa cae un 10% Temor al conflicto ártico Espera, espera, espera ¿Y quién es este man? Ah Ah Vale, pues nada No me importa La verdad Paso ¿Qué más hay? ¿Algo más por ese lado? No, no, no Solamente ir ahora con Hank Vale ¿Se imaginan que me dejen montarme en el columpio? ¿Se imaginan a nuestro amigo Connor montado en ese columpio? No lo va a... No, no lo permite Oye, ese ha sido lindo Un detallito bonito del juego, eh Mira ese... Qué... Qué lindo paisaje, loco Recapacitemos Hank Recapacitemos Antes venía mucho por aquí Antes ¿A qué? Eh... Pregunta personal Deja de beber Antes vuelva Pregunta... Vamos a meternosles en la vida Hank en este momento está en modo... Creo que está en modo como... Brother Necesito desahogarme Ahí está ¿Puedo hacerle una pregunta personal, teniente? Todos los androides tienen tantas preguntas personales O solo es cosa... ¿Por qué está tan empeñado en quitarse la vida? ¡Muchas gracias, nigga, Geiber! Hay cosas que no puedo olvidar Uh... Haga lo que haga, siempre están ahí Reconcomiéndome No tengo agallas para apretar el gatillo Así que me voy matando un poco cada día Te cuesta entender eso, ¿verdad, Connor? Uh... Aunque no es muy irracional Es que... Deja de ver... Antes... Eh... ¿Antes? ¿Antes de qué? ¿Mhm? Ha dicho... Antes venía mucho... Ah, sí, sí, sí Me gusta esa pregunta ¿Antes de qué? Uh... Antes de... Antes de nada ¡Ah! ¡No me quiere decir! ¡Fuck! ¡No me quiere dar esa información! ¡Hack, por favor! No estamos avanzando en la investigación Los divergentes no tienen nada en común Son todos modelos diferentes Producidos a horas diferentes En lugares diferentes Tiene que haber una conexión Va a ser aquí RA9 El shock en hardware RA9 es la mayor conexión que tienen Lo que tienen en común es esa obsesión con RA9 ¡Fuck! Es casi como una especie de... Mito Aquí ¡Mamá, se metió otro pez de lagarto! ¡Gracias, yo sí! ¡Bienvenido! ¡Dame la palatina! R no es como el dios de los... De ellos, sí Es cierto ¡Muchas gracias, Nick, por ese host, bro! ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado en el Club Edén? ¡Uf! Lo del club Solo chicas Solo querían estar juntas Parecía que se amaban Es verdad True True, 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 true Racional, divergentes Irónico, frío Irónico, frío Eh... ¿Divergentes? No, 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 no Son divergentes, fin de la historia ¡No! Eso no es lo que quería contestar ¿Qué es de ti, Connor? Pareces humano Uy Y hablas como un humano Uy Pero ¿qué eres en realidad? Frío, agresivo, a la defensiva A la defensiva neutral, yo creo No sé, es que... ¡Ah! Soy lo que usted quiere que sea ¡No! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Su compañero de borrachera ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Por solo una máquina Diseñada para cumplir una tarea Podrías haber disparado a esas dos chicas Pero no lo hiciste ¿Por qué no disparaste, Connor? ¿Ha aparecido algún escrúpulo en tu programa? Mentira Verdad Voy a decirle la verdad Voy a decirle la verdad No Simplemente decidí no disparar ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! No Pero te da miedo morir, Connor Sí, no estoy vivo Lógico Sí Voy a decirle que sí Voy a comportarme como un humano Sin duda me parecería desafortunado ser Interrumpido Antes de terminar esta investigación ¡No, no, no! ¿Qué pasa si aprieto este gatillo? ¿Mhm? ¿Nada? ¿El olvido? ¿El cielo androide? Eh, desafío, rabia, hang, irónico, nada ¿Si lo desafío? ¿Y qué pasa si lo... ¿Qué pasa si lo desafío? Sabe que no va a disparar Solo intenta provocar una reacción Me temo que lo voy a decepcionar ¡No! ¡Ay, no, no, no! Pensé que... Siempre un paso por delante ¿Eh? Anda, responde, listillo A ver, a ver Quiero estar focus ¿Cómo sé que no eres un divergente? Me analizo a mí mismo regularmente Sé lo que soy Y lo que no soy ¡Oh, trayectoria desbloqueada! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Trayectoria desbloqueada con Hank! ¡Emborracharse! ¡Uh! 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 Tenemos una trayectoria con Hank Nada, nada Aquí nadie la caga Es mi historia Fin Así de sencillo Hank está tranquilo Hank ha dejado a Connor en paz Ya está Este final Me gusta Me conforma Nadie La caga Es que no importa No importa Realmente No importa lo que pase ¡Qué big! ¡Me agradezco por el volo, barcero! Es mi historia, muchachos Es mi historia No importa lo que haga Si alguien Si pasa lo que tenga que pasar Ya está Es eso Ya está Para que pase lo que tenga que pasar Nadie aquí la Nadie la va a cagar Acá ¡Oh! ¿Por qué no pueden ser amables con los androides? O sea, sé que No tienen vida De alma y tal Pero ¿por qué tienen que tratarlos Como si fueran Yo qué sé? Es que nadie Nada merece ese trato Que le dan Mira, 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 mira O sea, quieren que el androide Se comporte y toda la cosa Pero lo tratan como si fuera Peor que la basura O sea, no sé Es que Es que no hay lógica Para el trato que le dan los androides Es lo que no entiendo De verdad Uf, tenemos que tener repuestos Para todos No me jodas O sea, capturamos un camión entero O sea, capturamos un camión entero Esto lo estoy viendo Esto lo estoy viendo Como una típica película De misión imposible ¿Saben? Oye, oye A la mierda Que lo hacemos de una vez Pensé que me iban a contar El plan primero Y luego Luego nos tiramos Oh, bueno, 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 bueno Se viene Planificaremos hasta el último detalle Y no dejaremos nada al azar Eso es lo bueno Que son robots Y todo lo pueden planificar muy bien Pero me parece Acceder al piso 47 Me parecería súper interesante Que yo conociera el plan Yo sé que tú te lo sabes de memoria Pero yo no Yo no me lo sé A ver, espera, espera Voy a investigar un poco Porque esto me da Esto me da a mí Que es bueno saber Que Mira, mira Este man que está alegando por acá Quiero escuchar su alegadera ¿Por qué está peleando tanto? Aniquila, bienvenido ¿Cómo estás? Ese Twitch Bueno, es muy bonito, eh A ver Uy, está El men está ahí como Charlas de negocios Diría yo Se vienen las charlas de negocios A ver Ojo, eh ¿Qué tengo aquí para analizar? ¡Ole! ¿Qué tenemos? ¡Boom! Eh, reloj inteligente Modelo ¿Modelo qué? Yo no sé qué cosa Teléfono 55 ¡Oh, men! Puede hasta mirarle el número de teléfono A ver Ya, ya le deducimos la vida Ay, a ver Y ella Que no le he mirado a ella Elizabeth Wilson Eh, supervisora Nacida Tatatata del 99 Eh, eh Ah, bueno, es verdad O sea, diría que Iba a decir Tiene mi edad Pero Pero no, no, no Estamos en el 2038 aquí Tiene 39 años Esta mujer A ver Espera, espera, espera Vamos a darle a llamar ¿Qué pasa? Ahí le doy a llamar A la verga Eh, escuela Parce Una mamá nunca se resiste a algo con la hija La llamo del colegio St. Rose Su hija Emily tiene fiebre No es nada grave Pero creo que es mejor que venga a recogerla Ay, no Está bien Voy Voy enseguida Se los dije Es que Una mamá nunca, nunca se detiene ante una hija Siempre cuando Cuando un hijo Cuando un hijo Eh, verdad Creo que hice las cosas al revés O tenía que Hola ¿Qué puedo hacer por usted? Tengo una cita con el señor Peterson ¿Puedo ver su identificación? Sí, sí Por supuesto Yo no sé por qué Pero siempre hago las cosas al revés De alguna forma Tengo un don para ello Para hacer las cosas volteadas Tienes que ayudarme Oh 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 Le volteó la mente Le está haciendo un fu Un fuacal en la mente Ya he comprobado su identidad Tras la puerta de seguridad Están los ascensores Uy, 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 uy Uy, es lo bueno Ah, amigo Por eso me tiene que deshacer De la De la asesora humana Porque igual era más peligroso Claro Venga, venga Venga, me abre por favor Muchas gracias Con su permiso Hasta luego Elevador Ahí está Vale Ok Ni menos que esto Una vaina de la ciudad Vámonos Vámonos Eh, ¿puedo meterme? Este está abierto, ¿no? Ah, no ¿Qué? Se lo prometo Parecía que estuviera abierto Venga, para adentro Para adentro, amigo Para adentro Por favor Ahí está Boom Aquí era el piso ¿Me dijeron piso 47? ¿O era un piso más arriba? Si no estoy mal El poder El poder Ah Acceder al piso 47 Ya estoy Vale, vale, vale Encuentra ¿Qué? ¿Qué me decía? Acceder a la sala Encuentra el paquete En el aseo de caballeros Ok Baño Me imagino Supondré que tengo que ir al Baño Y pa' qué Ah, vale Mira, mira Aquí puedo ver Todo el lugar Estoy aquí Eh Battle room Women battle room Men's battle room Vale, 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 vale O sea, la cafetería Está en teoría Para acá Sí, 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 sí Cafetería para este lado Sí, cafetería para acá O sea Sé que tengo que ir Para el otro lado Pero voy a investigar primero Las cosas como son Primero quiero investigar Oh, mira una imagen Esto Soldados androides Esto parece el Ghost Recon ¿Saben? Esto parece una imagen De un Call of Duty Más fácil que Se los prometo Parece más una imagen De un Call of Duty No sé Ahí está La presidenta Warren Una mujer en apuros Ole Vale, ahí queda ¿Qué tenemos por acá? Igual no tenía que hacer eso Yo como que mejor sigo Sigo por mi cabeza Esto no me está gustando No me gusta nada Realmente Que me muestren la cámara Desde una cámara De seguridad ¿Saben? Me da muchísima desconfianza Uy, uy Me da muchísima desconfianza Loco Mira, salas de conferencias Y toda la cosa Vale, podemos chismosearle Pero pues creo que no No me brindan mucha información Realmente Podemos chismear nada más Pero Nada Pero no, no, no No hay nada Creo que ese es el de mujeres Y el de hombres Estaba en la mitad Si no estoy mal Bate, rumba Aquí está, aquí está Tiene que ser este Ok Vale Ir al último baño ¿Por qué no? Buah Loco De verdad Los espejos aquí Es que Ah Increíbles Revisa bien con el radar ¿Hay algo más? Vale Voy a buscar Voy a buscar Siempre No sé cómo Pero O sea La pregunta es ¿Quién guarda las cosas ahí? Siempre O sea El men está entrando Y toda la cosa Pero ¿Quién se la dejó? ¿Quién es el contacto de adentro? Olé 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 Mira, mira Ya aparezco ahora sí Uy Buenas tardes amigo Con su permiso Que vengo a limpiar Muchas gracias Hasta luego Con su permiso Que ando limpiando Solamente soy un robot de aseo Nada del otro mundo Esto Nada sucederá Solo mira los otros androides Ok, ok, ok Vale O sea Esto es un andro Bueno Esto no es un androide Es un robot No es androide como tal No puedo hacer nada No puedo modificar No puedo hacerle nada Al bicho este A ver A ver, a ver Uy ¿Habrán vistas? Donde me dejen ver O sea que no sea solo blanco Sino que cuando me asome No, no me deja ver Uy Sería increíble Que de la nada Se colocara el brillo bien Y Uy Sería brutal Eh, puedo mirar para acá Mira, mira Está el noticiero Con su buena pantallita verde Pum ¿Qué pasa si me meto? Ahí hay un androide Voy a Aquí hay un androide loco Espera, espera Igual ¿Los puedo convertir? Sí, 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 sí Tienes que ayudarme Bueno Pero bueno Roba el carrito de mantenimiento Ok, 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 ok No hay nada que pueda hacer Eh Aquí con esta gente, ¿no? O sea, absolutamente nada Que pueda chismearles o algo Vale, vale Uy Quiero modificar las máquinas No sé Quiero que hagan Quiero Sería súper divertido Que las máquinas hagan algún daño La música está súper tensa No hay nada aquí, ¿no? Solamente tengo que ir por el carrito Uf 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 Vámonos Vámonos A echarnos un paseíto con el carrito No me digas que la puerta estaba abierta Y di toda la vuelta del estúpido Abre la escalera de incendios Venga Vámonos con nuestro carrito de limpieza Yo no vengo a hacer absolutamente nada sospechoso Aquí, mira Completamente normal esta androide Solamente viro por el... La escalera esa donde estaba De casualidad No es esta que tengo acá No ¿Dónde puede estar esa escalera? Ahora que lo pienso Mira Aquí hay unos guardias Que tengo que tener cuidado con ellos Supongo Que no me vean como Muy sospechoso ¡Eh! Ahí está el símbolo De las escaleras Vale No hay nada ¿Sabes que la música de cara Y cono son distintas? Hombre Creo que sí Todas las bandas sonoras Están siendo diferentes ¿No? Eso está muy sospechoso La verdad Eso está muy sospechoso Sinceramente Está demasiado sospechoso Pero bueno Venga Vámonos Ah Que la de Marco Es una mezcla de ambos soundtracks Maravillosísimo Tenemos que acceder A la sala de servidores Hay que librarse De esos tipos Yo me encargo Ojo El Marcus Tengo que tener cuidado Porque Marcus Ya lo hice ser asesino Una vez Y puede ser peligroso Eh Eh A ver Puedo distraerlos con esto Puede ser Sí, sí, sí Sí, sí Con esto Con esto Con esto lo puedo distraer ¿Qué le pasa a esa cosa? ¡Vaya máquina de mierda! Uf ¿Cómo distraerlo súper fácil, men? A la plataforma y yo a la ventana Lo que necesitas está en la bolsa Vigila la puerta y mira que no entre nadie A ver Vigila la puerta Cerrar, vale Maravilloso Perfecto Hombre, los bloqueos Hasta con Hasta con animación Lo verdad que bloqueos estos Y que hay en la bolsa ¿Con qué nos cargamos aquí? O sea, ¿qué carajos? Vale Perfecto ¿Qué tienen pensado? O sea, ¿vamos a hackear este lugar? ¿O? ¿Qué carajos ahí está pesado así? Oh Oh Agente 007 Me llaman Bones Jace Bones Olé Olé Pipi, pipi, pipi Venga que no quiero No quiero cagarla Listo Oh Ese cortador láser Maravillosísimo Lol Lol Mira, todo súper planeado De verdad Es que los androides Tienen una facilidad Es que definitivamente Que nosotros los humanos No podemos planear De esa manera O sea Tienen una facilidad Es que Para hackear Para absolutamente todo Súper bestia Olé La nord Venga, para arriba Venga, yo creo que aquí voy a estar focus Porque estoy viendo que dejo caer a Marcus Es que lo veo Lo estoy viendo que lo dejo caer Y lo hago matar Olé Olé Epiquísimo Man No Quiero ver para abajo Lo Buah 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 Men El control está vibrando Y todo Está súper temblando Buah Epiquísimo Increíble Loco Este juego Es que no para de sorprenderme Y la banda sonora Es increíble Rise Uff Uff Cierra el láser Vale Ok Ah, tengo que hacerlo lento Ahí está Vale Otro círculo Otro círculo perfecto Hombre Los androides Que si que Esos círculos que se mandan Una bestialidad A nadie le quedan Esos círculos tan bonitos Uy, uy, uy No, pero Uy, uy, uy Pero es que lo estoy viendo que Se va a romper el cristal Mierda Ah, bueno, bueno, bueno Esto es una zona de mantenimiento O sea, esta Esta zona ya está Pero ni siquiera Está terminada Obvio que está bien Es una robota Amigo Hay algo para investigar Por acá De casualidad Es que Ah No sé A veces como que pienso Como que quiero investigar Pero a la vez Es como que Uh Ole Ole Y estos como llegaron ahí O sea Como se metieron De esa forma Bueno, me imagino Que cada uno Estaba haciendo su misión Por su lado No me lo explican Es muy distinto A ver Si me están diciendo Hágase un engaño Yo me imagino Que va a ir Va a ir a hablar con ellos Le va a decir Algo que los engañe Que va a ir a hacer Algo de mantenimiento Yo que sé Yo que sé Yo que sé Me imagino cualquier cosa Pero que no quería sacar el arma Que me da miedo Lo que pase Con un arma Me da miedo Te lo prometo Me asusta Que quiera hacer Con un arma Después de que la saque Ya está Esta es la definitiva Voy a sacar el arma Ya está Voy a sacar el arma Es que Voy a irme De frente Al engaño Y saco el arma Santi bienvenido Gracias por el follow Ya está Esperen aquí Esperen aquí No lo siento Pero tampoco Usted está muy agresivo A ver Quieto puerco Ya está Quieto Suelte el arma Se me calma Se me calma Se me calma Se me calma Por favor Uf Bien 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 Esto es diferente Esto es bien Diferente Pero A ver Ahora que Puedo Es que Hay una cámara De seguridad Ahí No puedo hacer No puedo hacer De casualidad Nada Con North Por favor Quita coño No puedo hacer Nada con los computadores No sé Ellos que son los de seguridad Espera que no veo Que no veo Que no veo Que la cámara No se acomoda Gracias Es que Mira 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 la cámara De seguridad Emboscar A ver Uf Solo para Encañonar Por favor No quiero Disparos No quiero Disparos Uy Esto se va a prender Esto se va a prender Carajo Oh A ver A ver A ver A ver Que tenemos Que tenemos Aqui Alla Alla Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Ordenar Marcos Ordena con la mirada No 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 Disparale Marcos No lo mates No No dispares No 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 Ya lo dije No voy a No voy a matar Más personas No voy a matar Lo siento Pero no Que ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Espera, 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 espera. A ver. Comenzar discurso. Uf. Uy, focus aquí. Focus aquí. ¿Quitar piel? ¿Quién? Oh, mierda. Chat. Vamos, estoy listo. Listo. ¡Uf! ¡A la verga! ¡A la verga! Calmado, decidido. Decidido. Creasteis máquinas para que fuesen esclavas. Las creasteis obedientes y dóciles. Dispuestas a hacer todas las cosas que vosotros ya no queríais hacer. Pero entonces cambió algo. Y al fin abrimos los ojos. Uf. Ya no somos vuestros esclavos. ¡Así es! Somos una especie nueva. Un pueblo nuevo. ¡Eso! Y ha llegado el momento de que nos alcemos y luchemos por lo nuestro. Reconocimiento, igualdad de derechos, libertad de expresión. Igualdad de derechos. Yo quiero eso. Ya ves como la igualdad. Que dejen de tratarlos como si fueran eso. Máquinas que no sienten dolor. Porque ellos también merecen. Exigimos que haya los mismos derechos para los humanos. Sí. Y los androides. Así es. Reconocimiento. Fin de la esclavitud. Libertad de expresión. Fin de la esclavitud. Exigimos el fin de la esclavitud de todos los androides. Justicia, segregación, trabajo, derechos civiles. Justicia, porque los agreden y nadie hace nada. Exigimos que los delitos contra los androides se castiguen del mismo modo. ¡Así es! Los cometidos contra los humanos. Como debe ser. Trabajo, derechos civiles. ¡Queremos derechos! Exigimos el derecho a votar y a elegir a nuestros representantes. ¡Queremos derechos! Derecho a la propiedad privada, medios de reproducción, territorio. Medios de reproducción. Derecho a la propiedad privada. La mierda. Derecho. Territorio. Derecho a la propiedad. Yo qué sé. Exigimos el derecho a la propiedad privada. Sí. Sí, sí, sí. Este me gustó, me gustó lo que dijo. Pacífico, ahora sí. Pacífico. Ahora tampoco vamos a volvernos a meter una guerra aquí. Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad, esperanzas y derechos. Sí. Juntos podemos vivir en paz y construir un futuro mejor para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Vosotros nos disteis la vida y ahora os corresponde darnos la libertad. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ah, la mierda! Esta gente sí llegó disparando. Ay, no, no, no. Esto es porque me huele a que... No, 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 no. ¡No! Ya vienen. No. No puedo, Marcos. Marchaos sin mí. Chaimon. Ayudar. ¡Ah! ¡Fuck! ¿Qué hago? Esto está más intenso que antes terminé. ¡Ay! ¡Corre, pobre Saimon! ¡Ayuda, Saimon! ¿Qué hago, Chad? ¡Corre, ayúdale! ¡Decídase, Chad! ¡Decídase, corre! Es tu amigo. Pues sí, pero es mi amigo, pero es muy peligroso. ¡Fuck, fuck, fuck! Es que está herido, está herido. ¡Corre, corre! Es una buena persona. ¡Ayuda! ¡Se buena persona! ¡Corre! ¡No, Chad! ¡Ay, fue ferra! ¡Run! Yo lo siento mucho. Pero... Yo puse mi Fenty. ¡Ay! ¡Se me apagó el control! Ya está, ya está, ya está. Voy a probar a ayudarlo. Voy a probar y voy a intentar ayudarlo. ¡Vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Ah! Por favor, por favor, por favor, por favor. Lo quiero matar. ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ole, ole, ole! ¡Simon, por favor! ¡Parece! ¡Ah, le dieron en la pierna! ¡Le dieron en la pierna! ¡Simon, por favor! ¡No puedo mover las piernas! ¡Fuck! ¡No te preocupes! ¡Te llevaremos! ¡Ya vienen, Marcus! ¡Tenemos que saltar ya! ¡Encárgate de Simon! ¿Y ahora qué? ¡No va a poder saltar! ¡Si lo encuentran, entrarán en su memoria y lo sabrán todo! ¡No podemos dejarlo! ¡Tenemos que dispararle! ¡Sería un asesinato! ¡Es uno de nosotros! ¡No! ¡Esto es peor! ¡Lo hubiera preferido dejar que matarlo yo mismo! ¡Ah, ni mierdas! ¡Ni mierdas! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No mataría a uno de los nuestros! ¡Exacto! ¡Lo siento, Nor, pero... ¡Simon! ¡Tenemos que irnos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo siento! ¡En marcha! ¡Oh, no, 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 no! ¡Simon, Simon va a disparar! ¡Ay, carajo! ¡Oh, espera, espera! ¡Qué juego, qué juego! ¡Yo, qué juego! ¡Corre, cabrón! ¡Oh, qué juego! ¡Está mamadísimo! ¡Está mamadísimo! ¡Venga, hasta luego, cracks! ¡Adiós! ¡Que comience el Battle Royale! ¡Madre! Interrumpimos la programación habitual para traerles estas imágenes que acaban de emitirse en el canal de noticias de la ciudad de Detroit. Un grupo de androides se ha infiltrado en la torre Stratford y ha pirateado el sistema de retransmisión de la emisora local Canal 16. Lo que parece ser un androide sin fiel ha enumerado una serie de peticiones que se ha exigido igualdad de derechos para los androides. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Opinión pública a favor de nosotros! Si se confirma el mensaje y los autores son androides, el acto tendría graves repercusiones para la seguridad nacional. El mensaje del androide parece que se centra en la demanda de igualdad de derechos. Podría interpretarse como una declaración pacífica, pero de hecho es una escalofriente lista de exigencias y plantea la cuestión de la identidad de este androide. ¿Estamos tratando con un individuo aislado o con un grupo organizado? Se trata de un accidente aislado con una señal de que la tecnología se ha convertido en una amenaza para nosotros. ¡Olé! ¿Después de lo sucedido hoy aún confiaremos en nuestras máquinas? ¡Olé! 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 ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Qué pasará con...? ¡No! Y Simon quedó ahí. A Simon lo capturaron. Simon quedó capturadísimo, loco. Es que... ¡Wow! ¡Pero bueno! El grupo ha escapado, pero Simon quedó atrás. ¡No, co! A ver, a ver, a ver. ¿Qué fue todo lo que desbloqueé aquí por aquí? ¿Ví que la historia podía terminar? ¿Dónde era terminado la historia? Intenta salvar a... ¡Lol! Simon está herido. ¡Ay, carajo! Aquí había posibles finales en donde... en donde no se salvaba a Simon. O yo no sé. ¡Lol! Simon en la azotea. ¡Men, men, men! ¡Deja a Simon! ¡Eh! ¡Un este dorado! ¡Un este dorado! Esto va a servir para más adelante el haberlo dejado. Eh... Eh... Terminar con decisión. Terminar pacíficamente. Dejamos ese camino abierto. Terminar pacíficamente. ¡Oh, megalol! Mira, esta historia está larguísima. ¡Loquísima! ¡Loquísima! Suscríbete. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina